Esta es la comunidad del Pino en Santa Tecla, una de las más asediadas por parte de pandilleros. En horas de la madrugada la policía montó un operativo que adecuó el resultado de 15 personas detenidas. Este procedimiento ha sido realizado aquí en Santa Tecla, tenemos unos lugares en Lourdes, pero es mínimo, pero la mayor parte de aquí ha sido en estas comunidades, las cuales consideramos que han estado dando problemas en estos días y es por eso que estamos nosotros acá haciendo nuestro operativo. Entre las detenciones se logró la del palabrero de la zona, quien según la fiscalía se logró comprobar el delito de extorsión agravada en prejuicio de dueños de negocios, a los que le pedía cantidades de 50 dólares semanales. Ya un negocio determinado, ponen una cantidad determinada, en este caso estamos hablando de estar pidiéndole cantidades arriba de 50 dólares semanales a unos negocios y eso lo hacen de manera cotidiana. En los registros de la policía de comisodroga, teléfonos celulares, un arma de fuego, así como objetos de dudosa procedencia. Hemos encontrado aparatos de sonido, una refrigeradora que utilizan las tiendas comerciales grandes, repletas de cerveza. También en otros lugares se han encontrado bicicletas y eso quiera ser o no, no han logrado comprobar la legítima tenencia de dichos objetos. Las autoridades dicen que con estas detenciones se está llevando tranquilidad a los comerciantes y habitantes de la zona. Edgardo Portillo, Noticiero X.